oremos con la lección divina hoy jueves 13 de julio de 2023 semana 14 del tiempo ordinario hoy conmemoramos a nuestra santísima virgen maría en su advocación de rosa mística hagamos oración oh dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste a la humanidad caída concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna por nuestro señor jesucristo amén lectura del evangelio según san mateo capítulo 10 del 7 al 15 yendo proclamad que el reino de los cielos está cerca curad enfermos resucitan muertos purificad leprosos expulsad demonios gratis lo recibiste danlo gratis no os procuréis oro ni plata ni cobre en vuestras alforjas ni alforja para el camino ni dos túnicas ni sandalia ni bastón porque el obrero merece su sustento en la ciudad o pueblo en que entréis informaos de quien hay en el digno y quedaos allí hasta que salgáis al entrar en la casa saludarla si la casa es digna llegue a ella vuestra paz mas si no es digna vuestra paz se vuelva a vosotros y si no se os reciben y se escuchan vuestras palabras al salir de la casa o de la ciudad sacudíos el polvo de vuestros pies yo os aseguro el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad reflexión el evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del envío de los discípulos estamos en el sermón de la misión ayer vimos la insistencia de Jesús en dirigirse primero a las ovejas perdidas de Israel hoy las instrucciones concretas son como deben realizar la misión el objetivo que tiene la misión es revelar la presencia del reino y de anunciar del reino del cielo que está cerca el objetivo principal es anunciar la proximidad del reino aquí está la novedad para los judíos para los judíos faltaba mucho todavía para que el reino llegara sólo llegaría cuando ellos hubieran puesto de su parte la llegada del reino del reino depende de dependía más de su esfuerzo para los fariseos por ejemplo el reino llegaría sólo cuando la observancia de la ley iba a ser perfecta para los sesenios llegaría cuando el país fuera purificado Jesús piensa de otra forma tiene otra manera de leer los hechos dice que el plazo ya está cumplido cuando dice que el reino está cerca Jesús no quiere decir que estaba llegando en aquel momento pero sí que ya estaba allí independientemente del esfuerzo hecho por la gente aquello que todos esperábamos ya estaba presente en medio de la gente gratuitamente pero la gente no lo sabía y no lo percibía Jesús lo percibió pues Él mira la realidad con una mirada diferente y Él va a revelar y a anunciar esta presencia escondida del reino en medio de la gente a los pobres de su tierra he aquí el grano de mostaza que recibirá la lluvia de su palabra y el calor de su amor los signos de la presencia del reino acoger a los excluidos ¿cómo anunciar la presencia del reino? ¿sólo por medio de palabras y discursos? no las señales de la presencia del reino son ante todo gestos concretos realizados gratuitamente curar de enfermos resucitar muertos purificar leprosos expulsar demonios gratis gratis lo recibiste darlo gratis esto significa que los discípulos tienen que acoger dentro de la comunidad aquellos que de la comunidad fueron excluidos esta práctica solidaria critica tanto la religión como la sociedad excluyente y apunta hacia salidas concretas no llevar nada por el camino al contrario que los otros misioneros los discípulos de Jesús no puedan llevar nada no os procureis oro ni plata ni cobre en vuestras fajas ni alforza para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón porque el obrero merece su sustento esto significa que deben confiar en la hospitalidad de la gente pues el discípulo que va sin nada llevando solo la paz muestra que confía en la gente donde ha de llegar cree que será acogido que participará en la vida y en el trabajo de la gente del lugar y que va a poder sobrevivir con aquello que recibirá a cambio pues el obrero tiene derecho a su alimento esto significa que los discípulos tienen que confiar en el compartir por medio de esta práctica critican las leyes desde la exclusión y rescatan los antiguos valores de la convivencia comunitaria compartir la paz en comunidad los discípulos no deben andar de casa en casa sino que deben procurar ir a donde hay personas de paz y permanecer en esa casa esto es deben convivir de forma estable así por medio de esta nueva práctica critican la cultura de la acumulación que marcaba la política del imperio romano y anuncian un nuevo modelo de convivencia del caso de haber respondido a todas estas exigencias los discípulos podían decir a grito entero el reino ha llegado anunciar el reino no consiste en primer lugar en verdades y doctrinas sino en tratar de vivir de forma nueva y fraterna y compartir la buena nueva que Jesús nos trajo Dios es padre y nosotros todos somos hermanos la severidad de la amenaza como entender esta amenaza tan severa Jesús nos vino a traer una cosa totalmente nueva vino a rescatar unos valores comunitarios del pasado la hospitalidad el compartir la comunión alrededor de la mesa la acogida de los excluidos esto explica la severidad contra los que rechazaban el mensaje pues no rechazaban algo nuevo sino su propio pasado su propia cultura y sabiduría la pedagogía tiene como objetivo desenterrar la memoria rescatar la sabiduría de la gente reconstruir la comunidad renovar la alianza rehacer la vida para la reflexión personal ¿cómo realizar hoy la recomendación de no llevar nada por el camino cuando se va en misión? Jesús manda dirigirse a una persona de paz para poder vivir en su casa ¿cómo sería hoy una persona de paz a la que dirigirnos en el anuncio de la buena nueva? Hagamos oración con el salvo ochenta oh dios sebaot vuélvete desde los cielos mírate mira y ve visita a esta viña cuídala la sepa que plantó tu diestra salmo ochenta alabado sea Jesucristo